Gracias, mi querido Domingo Paez. Gracias, abrazos del alma. Muy buenos días tengan todos. Saludos, doctor Ricardo Nieves, don Fafa Taveras, querida Francis Jorge. Un abrazo para ti, Jessy, activa coordinadora de este espacio, y por supuesto, nuestro reconocimiento a Isidro, Isidro Labur, que está en el corazón de la cabina de esta rumba 98.5 FM. Martes 12 de enero del año 2021, en las primeras horas de la mañana, el doctor Ricardo Nieves hizo un enfoque magistral respecto a ese hecho histórico sobre la muerte de los palmeros, un 12 de enero del año 1972, hace 49 años. No vamos a repetir lo que representó eso para un movimiento generacional importante, pero sí queremos invitar a las nuevas generaciones a que traten de buscar información sobre lo que ha sido el pasado, su pasado, para que podamos involucrarnos en el presente y tratar de construir un mejor futuro. Definitivamente, los dominicanos y dominicanas hemos vivido momentos muy interesantes que nos han permitido tener visiones distintas, pero siempre animados en una gran parte de la población en buscar respuesta a problemas presentes y a problemas que hemos tenido a lo largo de nuestra historia. Señores, desde el día de ayer tengo muchas preocupaciones, no solo por todo lo que se está viviendo, por esta especie de incertidumbre emocional y moral que se está sintiendo a través de redes sociales, a través de los medios de comunicación no convencionales, que son estos que conocemos nosotros desde hace mucho tiempo y en los que participamos desde hace mucho tiempo, prensa, radio, televisión, prensa, prensa escrita me refería, radio, televisión, todos estamos recibiendo una gran carga emocional en momentos en que el COVID-19 sigue haciendo de las suyas, no solo en la República Dominicana, sino también en el mundo. Y vemos acciones y reacciones, acciones y reacciones, y nos preguntamos hasta dónde vamos a llegar actuando en este marco, sin aparente planificación analizada. Esto me está preocupando mucho. Y de verdad que para este día tenía como cada día me levanto con la intención de compartir cosas positivas, cosas buenas, cosas que alegren el alma, pero qué difícil se nos está haciendo encontrar elementos que nos permitan llevar paz, tranquilidad, certidumbre a la población. Tres elementos que son básicos, sobre todo en situación en la que se produce una pandemia sanitaria, que como hemos dicho, ha colocado al mundo de rodillas, y que pudiera estarse levantando, es verdad, y que se habrá de levantar, es verdad, pero que todavía sigue con las rodillas bastante guayadas, y hay que decir. Miren, ayer el Ministerio Público, representado por la Procuraduría General de la República, que es el principal órgano de ese sistema, hizo una serie de anuncios. Anuncios que en el marco de una sociedad debidamente organizada y con fortaleza institucional, lo veríamos espectacularmente bien, oiganme, espectacularmente bien, porque busca darle a los ciudadanos por donde más le duele, que es el bolsillo, para hacerlos cumplir responsabilidades que como ciudadanos debemos cumplir todos. ¿Cuáles son estas responsabilidades? Contribuir al cumplimiento de las medidas sanitarias para evitar que se produzca una expansión de una enfermedad que ha causado en el mundo más de dos, casi dos millones de personas muertas. Y es una situación que nos ha mantenido aterrados en los últimos 12 meses prácticamente, o sea, todo un año. El 2020, calificado ya como un año perdido en la historia de la humanidad, aunque ha dejado muchísimas experiencias, nos ha colocado en una situación muy difícil como especie. La especie humana ha tenido que ingeniársela para la sobrevivencia y para hacer frente a todo lo que ha generado la pandemia, esta situación sanitaria. ¿Y cómo estamos los dominicanos en este momento? Crispados, pero con una crispación extrema en la que se están generando conflictos interpersonales que de verdad entiendo debe ser ocupación, y lo hemos dicho antes, debe ser ocupación de las autoridades sanitarias, pero ya no en el marco de lo físico, sino en el marco de la salud mental. ¿Qué está pasando? En cualquier espacio vemos un incidente entre las personas, a veces por ninguna razón. Usted me dirá, pero Patricia como que se está poniendo extraña. No, es que lo estamos viendo. Alguien pasa por un lugar, no le gustó que el otro levantara el brazo en ese momento, y se van a confrontación. ¿Qué nos está pasando? Bueno, obviamente ese es el reto que tienen las autoridades para establecerlo y para conjuntamente con establecer lo que está pasando, buscar las soluciones o hacer propuestas de soluciones. Lo del día de ayer del Ministerio Público, que da a conocer multas considerables para personas que violenten las medidas de distanciamiento físico y social, pero sobre todo las que violenten el toque de queda, no deja lugar a dudas de que a veces estamos detrás de cosas que no es posible garantizar o hacer cumplibles, y nos obliga a preguntarnos qué es lo que queremos, para dónde vamos. Por ejemplo, cuando usted oye que una de las disposiciones del Ministerio Público, al colocar multas a quienes violenten el toque de queda, establece que una persona sorprendida en un centro o espacio de diversión tendrá que pagar una multa de dos mil pesos y lo compara con la otra, el otro acápice de esta disposición que establece que los transeúntes que violen la medida, ya sea en forma peatonal, los de a pie, los motociclistas y otra, y una persona que se desplace en vehículo deberá pagar entre mil y cinco mil pesos respectivamente. Efectivamente, usted se tiene que preguntar, ¿pero qué es lo que buscamos? ¿Cómo que si yo estoy transitando por la calle hacia mi casa o hacia algún punto de necesidad, yo debo pagar cinco mil pesos por una multa, mientras otro que está bebiendo y cherchando en un centro de diversión apenas podrá o deberá pagar dos mil pesos? A mí me parece que tienen que revisarse, comenzando por la preocupación que genera el hecho de si la Procuraduría General de la República, en su condición de representante del Ministerio Público, tiene en el marco de sus funciones regular ese sistema de multas sin que antes medie el conocimiento de un tribunal de justicia. Eso no lo voy a discutir ahora porque estoy haciendo consultas con personalidades que son mucho más duchas que nosotros en el manejo de los aspectos jurídicos e institucionales. Por ejemplo, recuerdo que en junio pasado el Ministerio de Salud Pública trató de colocar una asignación de multas para quienes violentaran las normas y hablaba de entre uno y diez salarios mínimos. En ese momento, el hoy expresidente de la Suprema Corte de Justicia, Jorge Subero Iza, expresó su crítica y su rechazo a esa disposición. Y usted me dirá, bueno, no es lo mismo Salud Pública, que es el órgano que regula y tiene la rectoría de los aspectos sanitarios, que el Ministerio Público. Sí, pero en la responsabilidad del Ministerio Público no está la creación o el establecimiento de multas, por lo menos la Constitución de la República no le confiere esa facultad. Por eso insisto en que no me voy a centrar en si tiene o no facultad para hacerlo, sino en la forma que lo ha hecho y pedirle que haga una revisión. Porque una de las críticas que hemos hecho justamente es ese accionar de las autoridades en contra de personas que transitan de un punto a otro, que puede ser incluso de su trabajo a la casa, que puede ser de una clínica a su casa, que puede ser de cualquier farmacia, de cualquier supermercado a su casa, o viceversa. Y una de las críticas es justamente que las autoridades se ensañan contra ellas. Entonces, esta regulación de multas a quienes violentan el toque de queda, por favor, señores del Ministerio Público, revísenlo. No es lo mismo estar en un centro de diversión que estar transitando por las calles de la ciudad de su país. No puede ser así. O sea, transitar es más pecaminoso que estar en un lugar de diversión. Creo que no. Pero además, y eso tampoco lo voy a tomar en cuenta, recuerden que el año 2021 por disposición del Poder Ejecutivo no está asignado a ninguna acción específica, porque hasta el documento en el que dan a conocer las medidas tiene un error y es justamente que se mantiene con apego a lo que fue dedicado el pasado año 2020. En síntesis, Ministerio Público, por favor, revisen estas disposiciones porque una persona que transite de un lugar a otro no se constituye el mayor de los peligros para la expansión de esta desgracia que hemos tenido como humanidad que se llama COVID-19. Piénsenlo. Adelante. Adelante. Adelante.